Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Oh, you got him. Gracias. Go. Go. Go, Sammy. Go. Steve. Oh. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos aち! ¡Cualquier vos! ¡ Надio Nostro! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Six seconds! ¡Fax! ¡Fax! .: -"Shut Me?" ¡Fax! 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 ¡I don't care! ¡Fax! ¡Fax! I cut the heat off in here, huh? Did they? Just freezing my butt off, I'm just coming from the gym, ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. This is wheat field. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no. He's playing a good defensive collie shot. This doesn't have volume, does it? Yeah... Sorry Quint. We'll watch it... ¡Gracias, ¡Gracias! ¡No! 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 No, 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 no. ¡No! 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 ¡Oh, Jesse! ¡Oh, Waxby! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Pass it! ¡Pass it! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha. Oh, God. ¡Oh! ¡Ahora, c'mon, K-dys! ¡Yo, get that shot off, eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la playa! ¡Gracias! ¡Viva la playa! ¡Aaallie, playa! ¡Papá! ¡El dawg,alen! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva la playa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ¡Push! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!